Báilame como si fuera la última vez y enséñame ese pasito que no sé un besito bien suavecito báilame como si fuera la última vez y enséñame ese pasito que no sé un besito bien suavesito báilame como si fuera la última vez y enséñame ese pasito que no sé un besito bien suavecito En la discota Jenny llegaron los anonakis y no le bajes El puri sobresale de tu traje Nos trajo pantisitos pa' que el nene no trabaje Es que yo me sé lo que ella cree que ya se sabe Cuenta que no quiere pero me tiene espionaje El puri sobresale de tu traje Nos trajo pantisitos pa' que el nene no trabaje Es que yo me sé lo que ella cree que ya se sabe Cuenta que no quiere pero me tiene espionaje Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito bebé Taki-taki, taki-taki rumba I am music, I am flows He say he wanna touch it and tease it and squeeze it Well my piggyback is hungry, my nigga you need to beat it If the text ain't freaky, I don't wanna read it And just to let you know this kunani is undefeated He say he really wanna see me more I said we should have a date where at the Lamborghini school I'm kinda scary, harder beat, I'm like a wishy boy But I'm a boss, bitch, who you gonna leave me for? Who's got no class, you bitches is broke still I be talking cash shit while I'm popping my gold, girl I'm a whole rich bitch and I work like I'm broke still But the love be so fake, but the hate be so real El booty sobresale de mi traje Nos traje pantisitos pa' que el nene no trabaje Es que yo me sé lo que tú crees que tú no sabes Dice que no quiere pero se quiere conmelo el equipaje Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Taki-taki, taki-taki rumba Taki-taki, taki-taki, tanele veí Y esto fiesta, blow out your candles And have a siesta We can try, pero no one can stop me What my talkie-talkie want, see my talkie-talkie get on Dáileme como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Taki-taki, taki-taki rumba I am music, I am flows Taki-taki, taki-taki